Tristemente falleció de difteria un niño de 4 años procedente de Dubergue, mientras que otros dos pacientes con sospecha de la enfermedad se mantienen estables e ingresados en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral. No veo ahora con sospecha, no se ha sido confirmado. El difterio es tan estable. En días anteriores el Ministerio de Salud Pública llamó a la población a no alarmarse ante la aparición de seis casos sospechosos de difteria. No obstante, todos nos mantenemos muy atentos con lo conocido que es el fácil contagio y las poblaciones vulnerables. Aquí está.